¿Qué tal, mi gente? Aquí por eso de vuelta, espero que eso te entren bien. En el videito de hoy te voy a enseñar todo lo que debes saber de Diamond Dynasty y cómo montar tu equipito para poder jugar en ranked y ganarte tus primeras victorias. Así que, vamos por el video. Antes de que entremos al video, quiero dejarles bien claro que en el video pasado les enseñé todo lo que tiene que ver con el Main Menu y qué significa cada modo de juego, dónde cambiar tu ícono, dónde ver tus amigos, dónde apagar el crossplay. Así que, en la descripción del video te voy a dejar el link para ese videito por si acaso lo necesitas ver ahí y te lo disfrutes. Otra cosa, si eres nuevo no olvides dejar tu subscribe, tu dejar tu like y déjame saber en los comentarios qué otro tipo de cosas quieres estar viendo aquí en el video show. Gente, si eres nuevo no olvides dejar tu subscribe, déjamelo saber con un like si te gusta este contenido y déjame saber en los comentarios qué opinas, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si quieres saber algo nuevo, si no has dicho algo, si tienes alguna duda, déjame saber en los comentarios. Todos los que me han comentado saben que yo los leo y les estoy comentando, verifica todos los otros videos y chequeate para que tú veas. Si eres de los viejos, que estás viendo el contenido, deja tu like y suscríbete. Asegúrate de que estás suscrito porque vamos rumbo a esos mil ahora mismo, al momento que estoy haciendo este video, así que vamos por el video. Bueno, como este video es de Diamond Dynasty, vamos a entrar aquí a Diamond Dynasty. Aquí básicamente, como les expliqué en el video pasado, esto es donde tú montas tu equipo con las cartas para jugar online. Este es el modo de juego que todo el mundo está jugando, que todo el mundo quiere jugar. Es el modo de juego que más te va a estresar, porque créanme, jugar juegos en ranked y en competitivo, uno versus uno, es un poquito estrésico, pero créanme que este es el modo de juego que tú debes querer estar jugando si no quieres jugar solamente a Roto de Show, si no eres jugador de franchise. Si eres nuevo aquí en Diamond Dynasty, espero que este video te funcione y vamos arriba. Lo primero que tienes que saber aquí es que en la sección de Home, como puedes ver allá en la pantalla izquierda, tenemos Home, Play, Collect, Shop, si le damos R1, o le podemos dar para los lados también, en la flecha. En Home, vamos a ver nuestro squad, Manage Squad, vamos a ver cómo customizar nuestro equipo, o sea, nuestras cosas, ver los standings y las estadísticas y el game history, y ver los roster updates que están trayendo basados en los atributos de la vida real de los jugadores. En Play, vamos a entrar en programas, vamos a ver los programas que están activos al momento, los programas que pasaron anteriormente, ahora mismo solamente tenemos un in-in program, pero tenemos muchos otros programas que ellos están trayendo, Maybe Day Show 21, y van a seguir trayendo. Aquí vamos a ver los modos de juego que se juegan sin jugar con nadie online, y aquí son los modos de juego donde se juegan con alguien online, competitivo, por así decirlo. No solamente tiene que ser ranked, pero yo voy a estar explicándoles poco a poco. Aquí es donde vemos todas nuestras collections, como nosotros crecimos amando las cartas, si tienes cartas de baloncesto, cartas de fútbol, cartas de béisbol, pues ellos básicamente hicieron como un modo de juego donde tú coleccionas las cartas para tener mejores premios o lo que sea. Y aquí puedes ver My Inventory, básicamente donde tú ir al cuarto y decirle aquí están todas mis cajas, todas mis cosas, perdón, de que tienen que ver con béisbol. En una caja están todas las cartas, los bates, tus guantes, etc. Aquí yo voy a estar explicándolo poco a poco. El collections es básicamente un sitio donde tú, como quien dice, aseguras cartas, dice acquire, collect and keep items to earn rewards. Básicamente son cartas que tú dices, yo me voy a quedar con ellas y no las voy a vender o no las voy a regalar para nada y las colecciono y me dan premios por eso. Exchanges es básicamente donde tú cambias cartas por paquete. Por ejemplo, si tienes cinco cartas trill y que no las quieres, tú dices, pues te doy diez cartas de estas y dame un ahorro, por ejemplo. O dame un paquete que te va a salir un ahorro. Esto usualmente no lo hacemos mucho, pero es algo útil conocerlo. Y en la área de shop vamos a ver el marketplace, que es básicamente en donde podemos comprar y vender cosas como cartas, estadios, equipments, cosas que se desbloquean y también sponsorship para esos que juegan franchise. En packs vamos a ver donde podemos comprar paquetes y también donde podemos abrir nuestros paquetes. En los stops, como les mencioné en el video anterior, los stops básicamente es la moneda virtual del videojuego. Aquí obviamente puedes entrar aquí y puedes intercambiar o comprar con dinero real de tu bolsillo, intercambiarlo por monedas del videojuego. Pues volviendo al home y vamos a modificar nuestro squad, le damos a la X. Aquí básicamente lo que vamos a ver es, tienen que entender varias cosas. Arriba dice main y main. Es porque sin querer le puse el main también, pero ven que si le doy R1, cambio para el segundo, si le doy L1 me quedo en el primero. Básicamente es porque nosotros podemos tener diferentes squads. Y eso lo hicieron para poder tener diferentes lineups o lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, si yo quiero crear un squad nuevo, yo digo, yo estoy cansado de este squad y no quiero modificarlo, pero sí quiero tener otro que quiero modificar, pues creo uno nuevo, create new squad, y le llamo como quiera. Por ejemplo, voy a ponerle new. Llamo como quiera. Me lo crea con unas cartas random y yo poquito a poco puedo ir modificando. So, disculpenme ahí. Les voy a mostrar con ese mismo equipo, les voy a mostrar, aquí pueden ver el bench, aquí pueden ver qué jugadores están jugando, en qué posición, y aquí pueden ver el lineup. Caray, me estoy en el medio. Si me tapo, aquí pueden ver el lineup, aquí pueden ver los bench players. Si le dan a R2, van a ver los pitchers. Aquí están los starting, los 1, 2, 3, 4, 5 starting pitchers que tienen, y aquí pueden ver el bullpen que ustedes tienen. Pueden tener cualquier bullpen. Yo les voy a estar enseñando cómo modificarlo. Entonces, si supongamos que queremos cambiar a Alfonso Soriano de aquí y queremos ponerlo a otro jugador, le damos a la X y buscamos cualquier otro jugador que esté en esa posición. Si se fijan arriba, dice left field. Si queremos a alguien que juega centro field, pero también juega left field como secondary position, le da R1 y cambiamos para los que aceptan en secondary position. Por ejemplo, en este caso, Ronald Alcuña lo podemos poner en left field como secondary position. Ahora, si queremos poner a alguien que nunca ha jugado segunda, left field, perdón, y queremos tenerlo porque sí, le damos a R1 y ponemos, aquí están todos los que están out of position y puedo poner a Fernando Tati. Todos sabemos que Fernando Tati no me va a left field y él va a recibir una penalidad de 30, creo que va a recibir una penalidad. Dice, fíjense, si yo le doy al cuadrado, si yo quiero moverlos de posición, sin tener que cambiarlo, pero aquí mismo, le doy al cuadrado, lo selecciono y lo muevo para shortstop. Lo muevo para aquí. ¿Ven que tiene 88 de fildeo? Si yo lo pongo en out of position, le tienen 61. So, le están quitando 27 de defensa. Si lo pongo en secondary position, le quitan más que menos 5. So, jugar en secondary position no es tan malo como jugar en la posición. Digo, no es tan malo como jugar en out of position. So, es recomendable nunca tenerlo en out of position porque, créanme, es bien difícil que fildeen muy bien. Si queremos cambiar a alguien del banco para el cuadro, le damos al cuadrado, lo ponemos donde queramos, en este caso con Salvador Pérez. Si queremos modificar nuestro line-up, venimos aquí a la derecha, le damos a la X y cambiamos el turno que queramos o lo que sea. Ahora, vamos a suponer que queremos cambiar nuestros pitches. Le doy L2 o R2, perdón. Y L2 para volver acá. Puede darle cualquiera de los dos y llegan para el mismo. Supongamos que quiero cambiar a Bob Feller, le doy a la X y busco aquí el pitcher que quiero. Cambio de página dándole R2 y están organizados, están filtrados, están sorteados, están organizados entre el overall más alto y, si seguimos para atrás, el overall más bajito. Eso es importante que lo tengan claro. Y venimos aquí, le damos, queremos a Justin Berland, ya tenemos a Justin Berland en el equipo. Si lo queremos tener como primero en la rotación, le damos al cuadrado y lo movemos. No se preocupen por esto. Cuando nosotros vamos a jugar un juego, nos pregunta qué pitcher vamos a usar. No necesariamente usa el primero, el segundo o el tercero. Antes, en versiones anteriores, escogía un pitcher random. Para cambiar el bullpen, básicamente es lo mismo. Podemos moverlo si queramos aquí, pero eso en el orden no importa. Eso nosotros lo ponemos como querramos. Mi preferencia es ponerlo de menor overall a mejor overall. Y también, si queremos cambiarlo, le damos a la X y podemos poner cualquiera. Algo que es importante que sepan es que le pueden dar al triángulo para ver los atributos de la carta y ver los detalles de la carta. Le damos al triángulo. Vemos los atributos. Aquí podemos ver el contacto, el power, la visión, la disciplina, el clutch, el toque, la durabilidad, el fildeo, el brazo, la puntería que tiene Mike Trout tirando la bola, la reacción, la velocidad, el steal y el base running agressiveness. Si queremos ver el Parallel, esto de Parallel Program es como un Prestige. Esto es básicamente la carta sigue subiendo de nivel y sumando puntos a sus atributos dependiendo de cómo tú la uses. Hasta ahora yo la tengo en Orange Parallel, que es el level 2 en la carta. Esto es algo muy, muy bueno y nuevo que trajeron en el 1821. Continuamos con aquí. Aquí vemos las estadísticas de Diamond Dynasty. Básicamente estos son los números que nuestro jugador ha hecho en Diamond Dynasty. Aquí cuentan las estadísticas de eventos, de Barrel Royale, de Rank, todo lo que tenga que ver con online. Aquí vemos las estadísticas avanzadas. El Inside Edge es básicamente las cosas que están pasando en la vida real y que afectan. ¿Sabes? Cómo afectan el Inside Edge. Eso es dependiendo de lo que esté pasando en la vida real. El precio que tiene en el Marketplace, el rojo representa el Buy Now, al precio que lo comprarías ahora mismo. Y el azul se representa el Sell Now, al precio que lo venderías ahora mismo. Aquí están los Quirks. Los Quirks básicamente son como Perks que afectan cómo juega el jugador, además de los atributos. Por ejemplo, él es un Bomber. Él tiene Bomber, tiene Hitting Machine. El Hitting Machine, por ejemplo, da muchos hits. El Bomber dice, da muchos on-runs. Ustedes saben cómo es MyTrout. Uno de los que me gusta, que está bien nítido, que mucha gente no le presta atención, es el Homebody, que significa, es el que está... Mara mía, ahí estoy tapándolo. El Homebody, ese que está ahí detrás mío, que dice, juega mejor cuando está en casa. Eso es importante que lo sepan, porque ustedes noten que MyTrout va a tener mejor cuando está jugando de Home Team. Y puede ser por eso. Location significa dónde lo podemos conseguir, dónde podemos conseguir esta carta de MyTrout. Y aquí te dice el Community Market, los precios del Buy Now, el precio del Sell Now. ¿Dónde te puede salir? Te puede salir en el Daily Login. Saben que cuando entramos al principio del juego, te dice, te has ganado esta carta o lo que sea. Y MyTrout te puede salir increíblemente, pero te puede salir. Es bien raro, yo creo que nunca he visto MyTrout ahí. Y también te puede salir en un Day Show Pack, en un paquete de esos que abrimos normalmente. Algo que se me olvidó mencionarles es que cuando estamos buscando un jugador, podemos darle al cuadrado. Ven allá abajo que dice Filters. Le damos al cuadrado y podemos filtrar o por nombre, o por overall, o por cómo tira, o cómo batea, en qué equipo está. Podemos filtrarlos así. Qué tipo de carta es, si es Flashback, si es Legend. En este caso solamente hay Flashback, Legend y Life Series, que en todo caso sería None. También depende del set, si son Flashback, si son Legend. Y las series se refieren a qué tipo de carta es, si es un Rookie Card, si es un Breakout Card, si es Veteran, si es All-Star, si es Awards. Eso es básicamente para ayudarnos a nosotros a mejorar la búsqueda. Por ejemplo, si nosotros queremos a alguien que sea más de 99, pues venimos aquí, más de 90, perdón. Si queremos que sea un diamante, lo subimos aquí a 90, le damos al 0. Y ahí solamente me van a enseñar los que tengo Rayfield, que son más de 90 que por lo que veo ninguno. Si le doy a Secondary Position, aquí están los que están por encima de 90. Eso es bien importante que lo sepan porque cuando estamos buscando cartas, es un reguero de no encontrarla. Y arriba dice Filters On. Si queremos apagarlo, le damos al cuadrado y le quitamos esto. Le damos al cuadrado, le damos al cuadrado y lo quitamos. Y ahí ya se desactiva el filtro. También es bueno para buscarlos por equipo, en verdad. Cuando queremos a alguien de los Yankees, le damos aquí, le doy para atrás. Y aquí solamente me enseñan los jugadores de los Yankees. La otra parte es el Customize. Aquí vamos a modificar el nombre. Si queremos cambiar el nombre y los colores del uniforme, pues aquí están los colores del uniforme. Aquí el Team Location. Esto es básicamente donde yo pongo Perfect Gaming TV para que aparezca mi oponente. El Team Location Audio. Pues el audio de que quieres que mencione cuando están presentando tu equipo, que es Puerto Rico en este caso. El nombre del equipo, que es Facebook YouTube Live. El audio es simplemente Red Hots. Me gusta Red Hots por alguna razón. Y la abreviación es lo que va a aparecer cuando estás jugando con tu oponente. Ustedes saben que salen tres siglas. Que si N-Y-Y de New York Yankee, B-O-S de Boston. Pues en este caso va a salir PR. Si queremos randomizar... Ay, lo cambié. Pero si queremos randomizar todo, si queremos randomizar las cosas, le damos al cuadrado. Y nos puede crear cosas random. Si quieres grabarlo, le das a Options, o sea, el botón de pausa. Y te va a preguntar para grabarlo. Si no, le das al cero, le das a Yes para remover los cambios que hiciste. Para modificar los uniformes, aquí básicamente podemos modificar el de Road. Podemos modificar la gorra, la camiseta, los sleeves, el nombre. Después probablemente estés haciendo un video de cómo voy a crear mi uniforme. Hasta ahora no lo he hecho precisamente por eso porque quiero grabarlo. El Road y también el Home. Si no, también pueden escoger el uniforme ya que están hechos. Que eso lo trajeron nuevo en el BH21. Y pueden poner el uniforme que ustedes quieran. En este caso yo tengo el de Orioles. Y el de Home, pues tengo el de los Bravos. Pero básicamente está cool que se entretengan aquí modificando su uniforme. Y ustedes saben, exploren su creatividad. El Team Equipment es importante que lo sepan, gente. Tienen que ponerle un bate. Pero esto solamente es visual. Cuando ponemos aquí el Team Equipment, nos estamos refiriendo a que todo el mundo va a batear con este bate. Y cuando decimos batear con este bate significa algo visual. Ellos no van a usar los atributos que tienen los Items. Porque los Items, cuando se los ponemos a nuestro jugador creado, que eso en otro video lo voy a estar explicando, aquí no afectan. Aquí simplemente es un efecto visual. El Logo Editor, esto es algo que ustedes pueden entretenerse. Aquí podemos crear logos como ustedes quieran. Pueden hacer lo que ustedes quieran aquí. Ya después probablemente yo haga uno creando uno. O no sé si lo haga porque a mí no me gusta crear logos. Pero probablemente lo haga para que ustedes vean cómo se hace. Ahora mismo por eso no tengo ningún logo porque no me he dedicado a hacerlo. El Logo Vault es donde podemos buscar logos online. Esto es bien bueno, gente. Porque, por ejemplo, miren, yo no sé si exista uno. Pero, por ejemplo, voy a buscar uno por Puerto Rico. Voy a buscar uno por Puerto Rico. Y le doy al cuadrado Search. Aquí están los que han creado, que tienen de nombre Puerto Rico. Y, por ejemplo, si yo quiero usar este que está aquí, Puerto Rico, lo descargo. Lo descargo a mi consola. Lo estoy descargando. Lo grabo aquí. Y cuando venimos a nuestro uniforme, le damos aquí. Le damos a Options que dice Load and Save. Le doy Load. Lo busco aquí. Selecciono cualquiera que quiero poner. Y aquí está. Y lo podemos modificar a nuestro gusto también. Obviamente, no lo modifiquen. Porque si lo descargaron es porque les gustó. Eso ya ustedes saben. El Log Audio. Esta sección, básicamente, es para que ustedes pongan todos los audios de cuando están jugando en Ranked. No sé si esto aplica para Road to the Show. No creo que aplique ahora Road to the Show. Solamente aplica para juegos en Battle Royale, en Eventos y en Ranked. El de Road to the Show tiene su propio... Cuando me confundo si aplica, es porque Road to the Show tiene su propio audio. Que también lo podemos modificar. Y obviamente, en el video de Road to the Show lo voy a estar explicando. Pero aquí, lo más importante que tienen que tener claro es que si ponemos una música aquí, por ejemplo, le damos a la X y escogemos una que tengamos desbloqueada. Si se fijan, tiene un candadito. Buscamos una que tengamos desbloqueada. Que no tengo ninguna porque las vendo todas. Por eso de tener stop fáciles y eso. Ahora mismo no tengo ninguna desbloqueada para los Home Runs. Podemos poner 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando damos Home Run en No Doubtors, No Doubtors es que le damos Home Run y ya se sabe que la saqué. Aquí podemos poner esta. Si queremos, podemos poner la otra. Y lo mismo para todos estos que están aquí. Para Home Run, Stay On Sound. Esto es para cuando alguien la saca. El train horn. Cuando alguien se poncha. Cuando tú pon... No sé si estoy seguro. Yo creo que estoy seguro que es cuando tú ponchas al oponente y estás en tu casa, si no me equivoco. Cuando tú anotas una carrera. El train horn. Podemos poner lo que ustedes quieran de audio. Y si quieren escucharlo, le dan al cuadrado. Y ahí lo tienen. Ahí tienen el train horn. Tienen el cash register. Y así sucesivamente para todo lo que está aquí. En verdad, esto está cool para jugar online y eso. Pero no es tan importante, vamos a decirlo así. En Standing as History, y los standings en current season, van a poder ver en el Spring Training. Esto es ya en cuestión de ranking. Los ratings y los equipos que están en cuestión de ranked. Pueden ver que abajo, yo estoy en 855, que eso es Championship Series. Y si le doy el R2, 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 voy a llegar hasta los que yo estoy, que yo estoy 263. Me buscan aquí, mírame aquí. Tengo 25 y 3 ahora mismo. Y aquí pueden ver las estadísticas y bla, bla, bla. Si quieren ver el número 1 del mundo, le dan R1, llegan a World Series y ven el número 1, que en este caso es Pitching Rebel, si no quiero que sea Pitching Rebel, tiene 72. Ahora, cuando lo movemos al Play Ribbon, podemos ver los programas. El First Inning, que esto es el primer inning que sacaron. Básicamente, esto es un programa que con experiencia vamos subiendo. Los 5,000 te dan esto, a los 10,000 te dan esto, a los 17,500 te dan esto. Básicamente, son regalos por el XP que estás haciendo. El XP es la experiencia que estás haciendo mientras juegas y eso, y vas acumulándolo, acumulándolo, y te vas ganando todos estos regalos. Y el más importante del programa es este siempre, que es el First Inning Program, que es donde te dan un boss. Y los bosses son tres cartas diamantes, que probablemente son nuevas, probablemente son viejas, pero siempre son buenas. Y son, usualmente yo las cojo para venderlas, para hacer stops, y comprarme las que quiero, pero hay cartas aquí que a veces son muy buenas y hay que tenerlas en los equipos. Aquí abajo podemos ver cómo podemos hacer XP, cómo podemos hacer experiencia. Aquí abajo, los First Inning Tasks, Daily Missions. Aquí tienen las misiones diarias, estas misiones se resetean todos los días. Aquí tienen las misiones que puedes hacer que siempre van a estar. Por ejemplo, aquí podemos ver una que dice 42 with 42. Esto está diciendo, da 42 hits con los jugadores de la serie de 42, que yo les voy a enseñar pronto, que es la serie de 42, si no lo saben. Y te damos 7,500 de experiencia. Ya yo la completé, obviamente ya yo completé el programa completo, y aquí tienen todas las misiones. Los momentos, esto son lo que les expliqué en el video anterior, los momentos son básicamente momentos grandes o momentos importantes en la historia donde MLBD Show decide ponerte en la situación y tienes que ejecutar algo en específico, como por ejemplo, Pedro Martínez. En este caso, tienes que pichar una entrada que no te den hit y punchar un bateador. Eso porque imagino que pasó en la vida real. First Inning Showdown, esto es un showdown. Showdown voy a estar explicando que es un showdown pronto. El First Inning Diamond Conquest, yo en este video no voy a explicar qué es un Conquest, o sea, no voy a explicar cómo hacer un Conquest porque ya tengo un videito y en la descripción del video te voy a poner el link para cómo hacer un Conquest en caso de que lo necesite, pero ya mismo te explico qué es un Conquest. Básicamente, te estoy mostrando qué manera puedes subir la experiencia en el First Inning Program. El First Inning, hombre, la Conquest, esto es otro Conquest, no lo voy a dar al X, y los collections que puedes hacer para subir el programa. Por ejemplo, en este caso, si colecciona el First Inning Collection, que era coleccionar ocho 42-seaters players, que en este caso era Carl Ritz, que en Jackie Robinson o los que fueran que están ahí que están mencionando, y te damos 50.000 de experiencia. También podías coleccionar esto, también coleccionar a Eric Davis, también coleccionar a Houston Street. Los Daily Moments, básicamente estos son momentos que te dan puntos diarios. Por ejemplo, esta misión que está aquí solamente va a estar hoy. Si yo no la termino hoy, pues mañana a las 3, a las 1 p.m., mayo 3, no va a estar esta misión y no voy a poder hacer este punto. Voy a poder hacer el punto pero el de la misión de mañana. Y así sucesivamente vas a poder hacer puntos, como puedes ver, vas a poder hacer puntos hasta que subes completamente aquí. Esto es una carta que nos dan, y aquí nos dan 5.000 stops, aquí estos son paquetes, básicamente es lo mismo, son programas y todo eso. El Team Affinity, básicamente el Team Affinity es como una sección donde ellos, para mí, ellos el año pasado trataron de mostrarnos a nosotros como que si tú eres bien fanático de un equipo en específico vas a tener un premio en específico que son cartas conocidas de tu franquicia favorita. Por ejemplo, anteriormente esto era dividido por cada equipo, no era dividido por secciones o por divisiones, perdón. Antes, si tú querías hacerle el Team Affinity de Boston que lo subía, si no me equivoco era Rafael Devers, una carta de diamante de Rafael Devers, después fue una carta de una finance de Sander Bogart, dependiendo del progreso que estaba haciendo por este año, decidieron hacerlo por divisiones, significa que puedes escoger cualquier carta de cualquier equipo dependiendo de la división que tú quieras subir de progreso. Pero en este caso, voy a mostrarle como ejemplo el American League East, esto es un programa igual que se sube con puntos de Team Affinity, poquito a poco nos pagan todos estos premios y las cartas que podemos escoger especiales están en estos paquetes, como pueden verlas aquí. Aquí abajo son las misiones que puedes hacer para conseguir Team Affinity Points para poder progresar en ese programa y aquí están las misiones, ya ustedes escogerán qué pueden hacer y cuáles pueden hacer, pero lo importante es que vean que son las distintas formas de poder hacer puntos para poder llegar para poder adelantar en el programa de los Team Affinity. Tienes que hacer eso por cada división, cada división tiene un programa, básicamente es lo mismo, casi todos son las mismas misiones, pero con datos específicos o características específicas de cada división y nada, así sucesivamente para todos los programas, para todos los Team Affinity, perdón. Los Player Program, básicamente los Player Program son cartas que nos sacan, que son cartas como que únicas, por así decirlo, no necesariamente son las mejores, pero son únicas que sacan a través de este feature y son, por ejemplo, si queremos sacar, ya yo tengo a Mickey Mantle, si queremos sacar a Matt Kemp, por ejemplo, necesitamos tener a Matt Kemp primero, Acquire a Rookie Matt Kemp from Daily Moments Program to Unlock This Moment, dice abajo, ¿dónde podemos conseguirle a Matt Kemp primero para poder después hacer las misiones para subirlo a Diamante? En los Daily Moments, como les mencioné ahorita, van aquí, Main Evolution, podemos coger a Matt Kemp aquí, cuando tengamos esta carta de Matt Kemp, vamos a poder venir aquí y hacer estas misiones, estas dos misiones que nos dan 10 puntos y adelantamos aquí. Y después de que hacemos estas dos misiones, se desbloquea el Stage 2 que está bloqueado ahora mismo, no me he dejado cambiarlo, se desbloquea el Stage 2 y nos da más misiones todavía. Y seguimos adelantando hasta que al final del día vamos a tener a Matt Kemp en Diamante. Esto es una forma entretenida de conseguir cartas buenas y baratas, o sea, gratis. En los Movie Awards básicamente son cartas que sacan, por ejemplo, yo pienso que para el mes de abril Jacob de Grom o Byron Buxton pueden ser las cartas del mes de MLB The Show. Si lo decide MLB The Show o lo deciden basado en MLB realmente. Si MLB le da Player of the Month y ellos traen para acá el Player of the Month. Pero básicamente en abril nos van a salir ciertas misiones como un programa igual donde tenemos que hacer misiones y colectar algunas cartas o intercambiar algunas cartas para poder avanzar en el programa y al final del día vamos a tener al final del programa vamos a tener esa carta que fue Player of the Month con los atributos bien nasty. Usualmente las cartas Player of the Month son divertidas de ver y entretenidas de tener en el equipo porque son cartas que traen cosas únicas al equipo. Ahora, en la parte de Single Player Mode le damos a la X aquí podemos jugar con la computadora le damos a la X aquí podemos jugar podemos cambiar la dificultad R1L1 R1L1 como pueden ver le damos a la X quiero jugar como away puedo cambiar el equipo para arriba y para abajo el equipo en contra con el que voy a jugar le damos a la X cojo si eres home away si eres away pues vas a jugar en el parque del equipo que escogiste le damos a la X le cambia las condiciones que tú quieras ponerle aquí siempre recomiendo que pongan las 7pm y nunca pongan las 4 o las 3 y siempre pongan octubre 7pm le dan a la X escogen su pitch el que van a iniciar acomodan su alineación como quieran le dan start y ahí van a jugar con la computadora los moments como ya les mencioné son básicamente momentos específicos que pasan en la vida real y ellos te dan premios por hacerlo welcome to moments por ejemplo es una sección y ya yo hice estos momentos para poder ganarme esos rewards los daily moments aquí están los que les mencioné ahorita el tops now yo no he hecho ninguno de estos pero básicamente son misiones cuando terminan estas misiones te van a dar ese paquetito el tops now y escoger 3 jugadores de esos y también te van a dar 2.100 tops como pueden ver arriba y esto es cada semana cada semana sacan un momento nuevo los team affinity que ya se los mostré ahorita esto es básicamente lo mismo que allá pero estos son más que los moments los evolution estos son los moments que les mencioné de los evolution y los player program pues lo que les mencioné de cómo sacar a Eric Davis a Washington Street el showdown el showdown voy a explicar bien poco aquí tú coges un equipo coges como 12 jugadores o menos y vas avanzando en progreso déjame entrar a uno aquí tú empiezas un draft pagas 500 stops empiezas un draft te montas con tu equipito en la descripción del video tengo un link para que veas cómo hacer el showdown o de la manera más efectiva para hacer el showdown y hacerlo lo más rápido posible básicamente en términos generales te enfrentas a dos bosses y cuando te gana cuando terminas el showdown te gana esto que está aquí detrás de mí te gana 5 affinity vouchers cambiarlos por puntos de team affinity y desbloquear las cartas pero vea el link y allá yo explico bien cómo funciona el showdown el conquist pues básicamente estos son mapas donde tú esto aquí literal es como un juego de ajedrez por así decirlo estos son mapas donde tú tratas de conquistar el terreno y dominar todo el área en la descripción del video te voy a dejar un link en cómo hacer estos conquests y en verdad es bastante sencillo y por eso voy a evitarme la explicación aquí ya que lo tengo explicado en un video así que no olvides de ir a ese link por si acaso necesitas saber extra inning básicamente extra inning significa te va a poner a jugar con con tu equipo con tu equipo de squad pero con alguien con un equipo de la vida real por ejemplo en este caso podemos jugar con el equipo de Magonsky si buscamos podemos seguir buscando Magonsky es uno de ellos si yo quiero jugar con el equipo de Magonsky le doy a select escojo lo mismo como si fuera a jugar con la computadora y básicamente vamos a jugar con nuestro equipo contra el equipo de Magonsky pero Magonsky no va a estar jugando va a ser la computadora de Magonsky o sea va a ser la computadora con el equipo de Magonsky ahora en online modes aquí tenemos ranked season valer royal eventos play vs friends y casual ranked season pues aquí es básicamente donde todo el mundo son 1v1s juega un juego por competir literal en quien es el mejor para poder seguir subiendo en los leaderboards y también para ganarte premios por ejemplo si ustedes ven arriba allá a la izquierda dice rating rewards y win rewards si le damos a rating rewards es básicamente los rewards que te van a dar dependiendo de tu puntuación en ranked si le dan R1 aquí esto es por primera vez este año ellos están dando rewards por wins en este caso no sé cuántos eran aquí pero si ven tengo 23 wins si gano 2 wins más me gano 3000 stops si gano 30 me dan un bowling si gano 35 me dan 5 paquetes si gano 40 me dan un World Series Pack donde puedes escoger uno de estos estos jugadores solamente se pueden conseguir te los puedes ganar gratis si llegas a World Series o si ganas 40 wins y también los puedes conseguir comprándolos en el market como les mencioné locations y aquí puedes ver donde los puedes conseguir esta carta siempre el World Series Ranked Season se acaban usualmente un mes en un mes se acaba el season y empieza otro básicamente ustedes pueden ver la barrita que están viendo ahí arriba Spring Training Regular Season All Star Penal Race Wild Card Division Series Champions Series y World Series básicamente World Series es cuando tú llegas a la dificultad más alta del juego y compites contra los mejores básicamente en Champions Series pues ahí hay gente que son como yo que somos buenos pero no tan buenos como para estar en los top pero en realidad en Champions Series la competencia está bastante buena pero la competencia real está sobre World Series algo importante que debo notar es que cada división tiene su cada dos divisiones si no me equivoco tienen su dificultad por ejemplo de World Series para arriba es 900 de rating o más y es de de Legend se juega en el Legend dificultad legendaria en desde Division Series sí desde Division Series hasta casi hasta 899 que es de 700 a 899 se juegan a Hall of Fame de Division Series hasta Penance Race si no me equivoco se juega en en All Star de Penance Race hasta Regular Season creo que es Veteran y de Regular Season a Speed Training no sé si es Rookie no estoy seguro ahora en Barret Royale básicamente es un modo de juego donde tú pagas 1500 es como un torneo básicamente donde tú tratas de llegar a 12 wins o tratas de llegar a los más wins que puedas y cada 3 wins te van a estar premiando con una carta es bien competitivo este modo y es bien divertido este año especialmente es más divertido que los años anteriores no hago un video específicamente de eso porque ahora mismo no tengo un run y no no sé si debo explicarlo aquí mejor en otro video aparte básicamente los eventos es un sitio donde ellos ponen ahora mismo no hay ningún evento activo pero ellos ponen como que ciertas reglas ellos dicen ah solamente van a batear los bateadores zurlos y solamente van a pichar los pitchers derechos es básicamente lo mismo que van a enrollar lo único que esto es con tu equipo no tienes que pagar para entrar es gratis y dependiendo de la cantidad de wins que tiene a lo que dure el evento pues te dan ciertos rewards en el caso del evento pasado ellos estaban dando a Miguel Cabrera como reward y lo podíamos vender lo vendí como por 80 mil stops los eventos es una manera bastante fácil de aprender a jugar el juego de calentar con tu equipo de jugar con diferentes modos de juego de con todo zurlos todo derecho todo que bate en power todo en infinidad esto las reglas son infinitas dependiendo de las cosas que ellos pongan play versus friends básicamente aquí donde tú juegas con tus panas aquí tú buscas tu pana lo invitas y juegas en contra de él y casual es básicamente juegas un juego online pero no es ranked como lo mismo de ranked pero no es ranked cuando vamos a la parte de collect aquí podemos ver nuestro inventor y le damos la X aquí podemos ver todos los jugadores que tenemos si le damos R1 vamos a ver los equipos estamos cambiando entre equipos si le damos R2 vamos a ver los flashbacks de cada equipo si le damos R1 cambiamos ahí y van a ver que estoy cambiando entre equipos y las cartas flashbacks flashbacks se refiere que no son live series de cada una de ellas de cada equipo tienen alguna aquí pueden ver los equipments y los perks los equipments básicamente son los guantes la guantilla bate, casco batting, glove, field, gloves eso básicamente son equipments que usualmente se utilizan en el road to the show player o en tu jugador creado los perks eso es algo nuevo que trajo en mi video show 21 son cosas que tú le pones a tu jugador creado en el video de road to the show voy a estar explicando todos los detalles de eso los sponsorships básicamente esto es para franchise mode los de diamond dynasty no nos importa mucho esto my unlockables estas son las cosas que se desbloquean estos son los bat flips que puedes usar tu jugador creado las celebraciones de home run los uniformes los sonidos de los parques etc estos son básicamente son mayormente son cosas estéticas los estadios básicamente estos son los estadios que yo tengo cuando digo tengo significa que para poder jugar en ellos en online necesito tenerlos si no lo tienes te va a aparecer con un candadito y no vas a poder seleccionarlo y pues ahora pues tenemos todo esto excepto esto que están aquí los paquetes esto en caso de que yo tenga paquetes pues aquí me van a salir paquetes para abrir ahora en collections que esto es algo bien 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 importante que la gente sepa y esto lo voy a explicar lo más detalladamente posible pero me va a tomar un tiempito collections básicamente aquí hay un montón de formas de colectar para ganar stops o ganar otros rewards por ejemplo yo os ponía una sección aquí de started collections donde la jala x y aquí te dicen ok tu primera colección coleccionate a Brian Roberts y a chipped sello ya lo coleccioné y me dan dos dedos y me dan stops y ya lo terminé esta es tan completa esta es tan completa no le quiero mostrar una que no esté en completa esta también es tan completa básicamente aquí y esto lo voy a explicar este lo voy a explicar al final porque es el más importante legends and flashbacks es lo mismo venimos aquí mira ustedes ven que dice colecciona 24 de 42 tengo colecciona 42 para tener a Jackie Robinson y ahora mismo tengo 24 de 42 coleccionada si yo quiero coleccionar a Jan Carlos Tanton que por lo que ven no dice collector le doy a la x y ustedes ven que sube 1 25 si quiero coleccionar todas las que tengo disponibles déjame ver si tengo una o más de una no tengo más que una que no he coleccionado pero si tuviesen 100 y quieren coleccionarlas todas de una le dan al cuadrado le dan auto select y ahí seleccionan todas y le dan a options le dan yes y avanzar básicamente lo que acabo es de coleccionarla y me faltan ahora mismo 17 para poder tener la Jackie Robinson que está aquí esta carta que está aquí solamente se puede conseguir coleccionando eso básicamente para poder tener esto es bien difícil de explicar o sea en poco tiempo para poder tener la Big Papi que está aquí hay que coleccionar estas 3 cartas que están aquí como conseguimos cada una de esas cartas por ejemplo un ejemplo específico Reese Gossage Reese Gossage lo vamos a explicar aquí American League East si coleccionas estas cartas que están aquí te vamos a dar Reese Gossage como coleccionamos estas cartas que están aquí pues Jole Posada lo conseguimos coleccionando todos los Yankees coleccionamos todos los equipos todos los jugadores de los Yankees ahora mismo estos 2 que están aquí no los tengo coleccionados y aparece que tengo la colección completa porque estas 2 cartas las añadieron después de que yo haya terminado la colección por eso es bien importante que siempre termine las colecciones lo más rápido posible yo después voy a hacer videos específicos de cómo hacer las colecciones y eso el GOAT básicamente esto es para poder tener esto que está aquí que es el bate necesitas tener la Chipper Jones tener el Polo Grounds que esto es coleccionar todos los parques de todos los parques legendarios llegar a World Series y ganar un Battle Royale en 2-6-0 2-6-0 es bien difícil mucha gente lo hace bien fácil pero por lo menos para mí se me ha hecho bastante difícil aquí coleccionamos los estadios los de Major League Baseball ya yo los coleccioné los de Minor League Baseball la jugada ¿cuánto me faltan? me faltan 3 todavía no los he terminado de coleccionar y los Classics que son los legendarios por así decirlo si los coleccionaría me dan el Polo Grounds los uniformes también se pueden coleccionar y ustedes pueden ver que a la derecha nos dice nos dice los premios que anotarían si los coleccionamos y lo mismo para todos los Equipements esto en verdad no los coleccionen no son tan importantes y lo digo honestamente si está cool si quieren hacerlo y eso pero no no creo que valga la pena los Exchangers no voy a explicar esto no es tan importante en verdad no hagan nada con esto en el Marketplace básicamente el Marketplace es un sitio donde nosotros podemos comprar y vender cartas o comprar y vender todo lo que sea vendible y comprable como por ejemplo Players Equipment and Perks Sponsorships Estadio y Unlockouts le damos la X entramos aquí a todas las cartas que podemos comprar le damos R2 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 y vamos bajando en términos de overall sigue bajando y básicamente el Buy Now si le damos aquí Buy Now es al precio que la compraría y si queremos venderla pues la vendemos de esta manera yo en la descripción del video tengo un video tengo un link de un video de cómo funciona el Marketplace y cómo ganar stops sin tener que estar jugando aquí simplemente metido en el Marketplace básicamente es lo mismo para todos es lo mismo es comprar y vender si le damos R2 seguimos cambiando entre páginas si le damos R1 cambiamos a Perks a Maybe Cards Equipments y así sucesivamente los paquetes si queremos abrir paquetes le damos Open Packs no tenemos para abrir si queremos comprar paquetes aquí están los paquetes que podemos comprar esto usualmente a mí no me gusta hacerlo pero los Headliners se dan esta carta y nada básicamente cambiando stops por paquetes o por o por bundles de paquetes vamos a decirlo así para comprar stops me piden aquí si quieren comprar 150.000 le dan a la X pagan el precio creo que son 100 dólares y tienen 150.000 stops en su juego bueno mi gente hasta aquí el video de hoy espero que toda esta información que he dejado de Diamond Dynasty te haya funcionado de algo si tienes alguna duda no olvides dejármelo saber en los comentarios si tienes algo que sugerirme porque se me escapó algo o algo así me lo dejas saber rapidito porque en verdad fue mucha información y tratar de acoplarla solamente en un video es bien complejo yo simplemente después espero hacer videos más específicos de cada cosa para que ustedes literalmente no tengan tanta distracción de tanta información pero nada yo quise hacer lo que ustedes me están pidiendo que es que les explique todas las cosas y lo quise hacer de la manera más fácil posible así que espero que te haya gustado y si te gustó no olvides dejar tu like y nada déjame saber en los comentarios que piensas si eres nuevo suscríbete nos vemos en el próximo video gente